11 de febrero de 1981, barrio Valle Duaté de Lambaré. Señoras, señores, desde este momento, Canal 13, Teledifusora Paraguaya Sociedad Anónima, se enorgullece de ser un elemento más del progreso nacional. Señores, este emprendimiento, esto que hoy es Canal 13 TV Color, no es sino la concreción de un sueño largamente acariciado. 34 años después, queremos seguir siendo los mejores amigos como siempre. Canal 13, 34 años buscando ser tu canal. ¡Gracias! ¡Gracias!